Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en las cosas de Miquel Y Miquel, cuéntanos, ¿qué nos vas a traer el día de hoy? Madre mía, madre mía, hoy les tengo un video muy, muy, muy especial para ustedes, mis niños Miquel, ¿qué nos vas a traer? Pues obviamente les voy a traer un nuevo noticiero de videojuegos Pero Miquel, pero Miquel, ¿qué te pasa? ¿Estás loquito? Hoy día que Planeers no ha subido ningún noticiero, no, 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 no Claramente, yo lo sé, gente, yo lo sé Han subido un juego, un mapa de Roblox de Evil Lung Que está muy cool y muy genial Y no sé chicos, si les gustó ese mapa Pues déjenmelo en los comentarios Y podré ser que podamos jugarlo en un directo o en un video Más probablemente en un video Pues porque últimamente estos días no voy a poder hacer directos chicos Es que he estado un poquito liadito con mudanzas y cositas en la vida real Y pues por eso no he podido, no tengo ni siquiera conexión a internet Apenas estamos aquí sobreviviendo con lo que hay Pero bueno, al menos me gustaría subir un video cada día o cada dos días Hasta que todo se normalice Que ya les iré avisando Les iré contando a través de las historias Pero bueno chicos, hoy tenemos un noticiero de videojuegos Pero este noticiero es de una empresa llamada Indies First Miquel, ¿cuál es Indies First? Obviamente esta es la empresa que creó juegos como Smiling Corp Como Average Sam y como The Course of Emily Que hemos subido hace muy poquito, muy poquito videos de ellos Por si no los has visto, papá, papá, papá Les estarán apareciendo aquí arriba en pantalla Jejeje Y al parecer a esta empresa le ha gustado mucho el diseño de cómo anunciar juegos A través de noticieros Así que se han puesto creativos y han hecho su propio noticiero No sé exactamente si este noticiero va a ser algo semanal Va a ser algo mensual No sabemos, no sabemos Pero de alguna forma, si te gustan los noticieros y los juegos de Indies First Que yo sé que a ustedes muchos, muchos, muchos les gusta Porque siempre se ponen loquitos y emocionados cuando sale un nuevo juego de Ice Scream O de Evil Noom Que cuando sale un video de The Course of Emily O un video de Smiling Corp Que siempre me lo están poniendo en los comentarios Así que si te gusta esta clase de videos Pues suscríbete al canal de Indies First Que apenas tienen 10,000 suscriptores Ve y ayúdales mucho Jejejeje Así que vamos a entrar ahora a ver este noticiero Aquí, bueno, bueno, bueno Para, para Vamos a ver el noticiero y después voy a ir comentando y dando mi opinión De cómo está ese noticiero Les puedo adelantar diciéndole que está bonito, está muy bonito Oh my god, qué bonito Uh, ah, también tienen su robot Qué genial, tienen un robot Voy a poner los subtítulos Me olvido de eso, perdón Ah, el fanart Ay, qué bonitos, mírenlo Ay, es un poco tétrico Je, dibujos de niños y demonios Es muy tétrico Pero yo sé que a ustedes les gustan las cosas tétricas A mí no me engañan, chicos A mí no me engañan A ustedes les gusta lo turbio Gracias de todos Vamos con el video Welcome to the next contest for the IndieFist community As a pre-event for our next game Uh, ¿no es un personaje? Seguramente estarán planeando ser un nuevo juego Oh my god No creo, no creo, no creo Seguramente estos deben ser Skims para algún juego que ya tienen Porque no creo que vayan a sacar un juego tan pronto ¿Qué dice aquí? Sí, es gente Es un nuevo juego Oh my god Ay, me da cosas en ese lugar No Only within the reach of a few Oh my god Ay, estoy muy fuerte We will see you in the next video with more news Ok Jejeje ¿Eso es todo? ¿Acabó? Ah, ya acabó, chat Ya acabó Jejeje Bueno, ok Eh Ah Puede ser que el video no esté tan, tan, tan elaborado como los videos de Keplerians Pero también hay que entender que este es el primero O si no es el primero debe ser uno de los primeros videos de Eh La gaveta de las pesadillas No, no, no El baúl de las pesadillas Oh my god Oh my god Jejeje Ya saben que los videos de Keplerians se llaman News Keplerians Pues este se llama la gaveta de las pesadillas Me gusta el nombre, es muy creativo, está muy cool, está muy cool Y aquí como podemos ver en la primera imagen podemos ver la intro que están los personajes principales Aquí está el jefe de sonrisas de Smiling Corp Aquí tenemos al conejo satánico Y tenemos a Erich Sam Aquí también tenemos algo No sé de qué es esto, gente Creo que también es de Erich Sam Pero no estoy seguro, gente Aquí también faltan muchos personajes No puede ser, me gustaría ver más personajes por aquí Me gusta la animación del cofre de la gaveta de las pesadillas Aquí podemos ver que tienen un robot todo guapo todo simpático Os voy a ser sincero, gente Este robot me agrada más que el robot de Keplerians No sé por qué Siento que está más cool Tiene más personalidad Y tienen como que en plan cositas aquí súper guays Bienvenido a la canal IndieFist Y en 3D, eso me encanta Aquí podemos ver el fanart El fanart de la semana Esto, bueno, esto ya lo vimos exactamente Ah, un consejo, gente Si ustedes les gustan los juegos de IndieFist Como pueden ver Si ustedes envían sus fanarts en sus redes sociales Puede ser que aparezcan aquí Y como el canal de IndieFist Es un poquito más chiquito que el de Keplerians Es más probable que tu fanart salga en esta sección Si van a seguir sacando más de estos videos Así que te recomiendo que vayas, 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 vayas Y pongas tu fanart que va a estar muy cool Y solamente vas a hacer muy felices a los desarrolladores Bien Ya hemos visto esto de aquí Vamos a ir primero a la noticia Número 2 Al parecer lo que he leído Este va a ser un concurso que se va a celebrar En el canal de IndieFist Miquel Como que un concurso muy simple, crack Muy simple al parecer En este juego van a necesitar un héroe Que es este niño todo calvo Pero este niño todo calvo Le van a poder poner skins Y como pueden ver Y las skins le van a poner ciertas habilidades Oh my god, oh my god Puede ser que un skin lo haga más veloz Lo haga más tontito O luego tenga más salud O puede hacer más daño Oh my god Así que si tienes diseños así en papelito De no sé Que ropa le gustaría poner a niña todo este Pues puedes dejarlo en sus redes sociales En su Discord En su Twitter En su Facebook Y en su Instagram Que lo vas a pillar en su canal IndieFist Por si quieres ir a participar Luego tenemos aquí La gran revelación Del día Al parecer Este juego va a suceder Como en plan Dos dimensiones En la dimensión humana Y en una dimensión demoníaca Donde en uno están En plan Las pesadillas Los demonios Y nos presentaron Al villano De este juego Que va a ser este vato Este tipo Este guacho Que está re turbio Gente A mi me da mucho miedo Uy 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 Que miedo Que miedo que me da gente Tienen cara de demonio Vienen en los cuernos Las orejas Y los dientes No sé gente Me causa mucho Muchos repelos Mucho miedo Uuuu Y al parecer A este bicho Le gusta secuestrar niños Como pueden ver Aquí tiene jabolas De un montón Son de niñitos De niñatos Oh my god Y tiene que como Cosos súper turbios Uy me da cositas Me da cositas Jejeje Me da cositas Vamos a ver Parece una panza No sé Me parece una panza A mi me parece una panza Y que como pueden ver Tienen secuestrada A miles y miles De niños Y al parecer Nosotros vamos a tener Que escapar No sé si este juego Va a tener múltiples finales Donde uno Podamos escapar nosotros Y otro Donde podamos decatar A los niños Al parecer El juego no está muy verde No tenemos muchos detalles Pero ahí creo Por más gente Si te ha gustado este video Te recomiendo Que te suscribas al canal Le des un like Y lo más importante Que compartas el video Con tus amigos Ya que con tus amigos Un perco Un perco Un montón Y lo más importante Suscribete al canal De InDesperse Para mostrarle un apoyo Para que tengamos Más noticieros Como se diga Bien gente Yo no sé Si estos noticieros Van a ser semanales Van a ser mensuales O no sé Cada cuánto Lo van a sacar Pero si ve que a ustedes Les ha gustado este video Pues trataré de subir Casi siempre O al menos Trataré de subir siempre Cada vez que se da Para un nuevo noticiero Así que bien gente Si te ha gustado este video Déjame un buen like Suscríbete Y comparte Que con tus amigos Un perco Un perco Un montón Y pues lo más importante Comparte y comenta Ya que con tus amigos Un perco Un montón Que nos vemos En un siguiente video Bye bye Crack De señor Reñao